No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a equivocar La primera vez que amé A mí me pagaron más Si estoy por segunda vez Me vuelven a traicionar Yo pensaba que el amor Era fácil de encontrar Pero me doy cuenta ahora El porqué de tomar tanto Si cuando a uno lo traiciona Se refugia en el licor Pero me doy cuenta ahora Y en mi copa cae el llanto Y porque la quise tanto Destrozó mi corazón No me vuelvo a enamorar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Lo he podido comprobar No, ya no voy a insistir No habrá una tercera vez Si cuando a mí no me amaron Ahora lo mismo yo haré No digan que soy cobarde Si me ven solo borracho No he de abandonar las copas Hasta lograr olvidar No digan que soy cobarde No digan que soy cobarde Los que no ha sido engañado Pero al que esto le ha pasado Te dará a mí la razón No digan que sí